Oh, no piensas que yo soy quien te la hace Oh, dos animales de la misma clase Dijiste que llegué y que salí corriendo Dime si es verdad que estabas haciendo Cualquier aire que estamos fingiendo El amor de mi vida te está apareciendo Quiero que seas solo y que tú seas mi mujer Aprovechemos el tiempo y contigo me creo que Que yo sé lo que soy en el countero con a ti Para que te治ame bailando Si me siento no nos mata como en el que sí Pero no sé lo que es así No sé lo que es el que meैu caer Para que tú me sigas bailando Si me siento no nos mata como en el que sí Pero no sé lo que es así No sé lo que es el que me gusta Que yo soy quien te la hace Y sé por qué tienes muy bien Si me tango no en el que tomo en el nah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!